Me persigue tu recuerdo Cada día se me diga Que no estás Mi mente niega a esa verdad Igual que a mí Que me ha dado por llegar Tengo una casa Y en tu cuarto es que recuerdo Que vivo en otro lugar Hoy es mal, dame de vuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas De decirte Quédate Porque estamos Durmiendo solos Si nos seguimos Tareando Si nos seguimos Amando No diríamos que va El orgullo Al volvernos A dormir Cuentitos A dormir Cuentitos Abrazaditos A dormir Cuentitos Y borrar lo que enfala Nuestro amor A dormir Cuentitos Ay, cuentitos Ay, cuentitos Ay, cuentitos Ay, cuentitos Abrazaditos Y borrar lo que enfala Nuestro amor Sabo Cuentos Encantar Ay 혁 Cuentitos A través de la ventana Cuando te vas Y llorando mil años Y ganas de decirte Enterte ¿Por qué estamos Durmiendo solos Si nos seguimos Teniendo Si nos seguimos Amando No dejamos Que la duela Tudor Volvernos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien, mi hijos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que empague Nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos A dormir juntitos Ay, bien, mi hijos A dormir juntitos A dormir juntitos A dormir juntitos A dormir juntitos Al la vez A dormir juntitos